Los directores de cine trabajan mucho y muy duro para hacer la mejor película posible y muchos directores, muy respetados, aún no han creado una obra maestra definitiva. De hecho, algunos nunca llegan a hacerlo. Por lo tanto, es aún más impresionante que haya algunos directores famosos con múltiples películas consideradas dignas de ser celebradas por las generaciones venideras. El American Film Institute es un gran recurso para aquellos que desean conocer la historia del cine y ver los clásicos por excelencia que han sido elegidos para representar lo mejor que el medio tiene para ofrecer. En su lista del año 2007, de las mejores películas estadounidenses jamás realizadas, ciertos cineastas muy queridos están representados, con varias películas a lo largo de toda la lista. Así que hoy vamos a hablar de nueve directores de cine que tienen más de una película en el American Film Institute. Hola a todos y a todas y bienvenidos a Vienes de Papel TV. Como os estaba contando, el American Film Institute es una entidad cinematográfica estadounidense independiente y sin fines de lucro, cuyo cometido es educar cineastas y honrar el patrimonio de las artes cinematográficas en los Estados Unidos. El AFI es conocido mundialmente por dos motivos en especial. Las listas que desde 1998 publican cada año, desde el centenario de su creación, acerca a lo mejor del cine y los premios sonoríficos que concede a los personajes más destacados del mundo del cine estadounidense. También preserva películas antiguas, en especial las que están en riesgo de gradación del soporte fotográfico utilizado para la filmación y proyección de la película. Son muchos los que consideran que las listas que ofrecen son irrelevantes porque solo tienen en cuenta el cine estadounidense. Incluso se cuestiona el hecho de que existan aún muchísimas personalidades importantes y con mucha más relevancia dentro del mundo del cine y no se les haya tomado en cuenta para premiar su trayectoria. Pero hoy vamos a hablar de no directores con más películas en el Top 100 de películas de la AFI. Martin Scorsese con tres películas. Martin Scorsese es más conocido por reinventar el género de las películas policiales con su uso de narrativas crudas, elecciones de edición no lineales y toques creativos. Si bien Malas Calles es la película que puso Scorsese en el mapa durante la era del nuevo Hollywood de los años 70 el AFI eligió a Taxi Driver, Toro Salvaje y Uno de los Nuestros como algunas de las mejores de todos los tiempos. Charlie Chaplin Charlie Chaplin es quizás el director más importante del género de la comedia ya que fue una de las estrellas de la era muda de Hollywood que existió antes del surgimiento del talkie en la década de 1930. Chaplin no solo fue un gran director y escritor sino una de las estrellas de cine más carismáticas de todos los tiempos gracias a cómo perfecciona el personaje de El Vagabundo a lo largo de varias de sus películas más queridas. Las películas de Chaplin incluidas en la lista del AFI son Luces de la ciudad, La quimera del oro y Tiempos modernos. John Huston John Huston tiene una de las filmografías más extensas de cualquier cinasta ya que dirigió clásicos de Hollywood durante más de cuatro décadas. Si bien Huston aparecía ocasionalmente frente a la cámara en películas como China Down y The Other Side of the Wind su mayor talento era contar retratos convincentes de la condición humana. La escala y la profundidad que alcanzaron las películas de Huston fueron un gran avance durante las eras en las que trabajó. Huston dirigió varios clásicos seleccionados por la AFI que representaron logros importantes en sus respectivos géneros. El halcón maltés El tesoro de Sierra Madre y por último La reina de África. Francis Ford Coppola Francis Ford Coppola es una leyenda de la novela de Hollywood y aunque haya hecho algunas películas impresionantes en muchos géneros diferentes en las últimas décadas su racha de éxitos en la década de 1970 nunca ha sido superada por ningún otro cineasta. Muchos estudiosos del cine consideran al padrino como la mejor película de todos los tiempos y ocupa el segundo puesto en la lista de la AFI detrás de Ciudadano Cave. También se incluyen en esta lista El Padrino Parte 2 y Apocalipsis Now. Frank Capra Frank Capra es responsable de más clásicos que hacen sentir bien a la gente que prácticamente cualquier otro cineasta. Lo que demuestra que el hecho de que una película esté destinada a complacer al público no significa que no pueda ser tan bien ambiciosa desde el punto de vista artístico. Capra fue una fuerza de positividad notable en Hollywood que ayudó a hacer películas inspiradoras antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Una era en la que muchos espectadores veían al cine como una forma de escapismo. Sus películas incluidas en esta lista son Qué bellos vivir, El señor Smith va a Washington y Sucedió una noche. Billy Wilder Billy Wilder es uno de los escritores más brillantes de la historia de la industria. Por lo que nos sorprende que el AFI haya decidido manejarlo con cuatro nominaciones en su lista de los 100 mejores. No hay muchos directores que también tengan responsabilidades de guionista, lo que hace que sea aún más impresionante que Wilder haya tenido éxito en ambos campos, creando alguno de los clásicos más atemporales del cine en el proceso. Las películas de Wilder son todas radicalmente diferentes, lo que demuestra que se sentía igual de cómodo con el drama que con la comedia. El crepúsculo de los dioses, con Fallas el loco, Doble Identidad y El apartamento son sus películas incluidas en la lista AFI. Alfred Hitchcock Alfred Hitchcock es conocido como el maestro del suspenso, por una razón, ya que es quizás el cineasta más influyente en el desarrollo del género del thriller. Lo más impresionante del ascenso de Hitchcock a la fama es que se convirtió en un factor de marketing por derecho propio. El público a menudo se arriesgaba a ver nuevas películas simplemente porque el nombre de Hitchcock estaba asociado al cartel. Las películas de Hitchcock incluidas en la lista de la AFI representan solo una fracción de las obras maestras que hizo, pero siguen siendo clásicos que han influido significativamente en el medio. Las películas incluidas son Vértigo, Psicosis, La ventana indiscreta y Con la muerte de los talones. Stanley Kubrick Stanley Kubrick fue un genio cuya atención al detalle no tenía parangón y cada una de sus películas merece la pena verla al menos una vez para cualquiera que se considere un cinéfilo de verdad. Si bien alguna de las obras maestras de Kubrick como S-White Shad o La chaqueta metálica generaron algunas controversias en su estreno inicial en cines, el áfilo honró con cuatro nominaciones en la lista. Y es impresionante lo radicalmente diferentes que son estas cuatro películas. 2001, Una odisea en el espacio, La naranja mecánica, Espartaco y Teléfono rojo, Volamos hacia Moscú. Y por último tenemos a Steven Spielberg. Steven Spielberg creó los éxitos de estaquilla tal como los conocemos hoy en día, pero no solo es un gran director por la cantidad de dinero que han recaudado sus películas, que ha sido mucho. Spielberg es un cineasta con un amor sincero por el trabajo artesanal, que se encarga de poner una increíble cantidad de esfuerzo en brindar a sus espectadores la mejor experiencia posible. Y aunque Spielberg ha dirigido docenas de grandes películas, el áfilo honró con cinco entradas muy merecidas en su lista de las 100 mejores. Y estas películas son Indiana Jones en busca de la arca perdida, ET el extraterrestre, Tiburón, La lista de Schiller y Salvar al soldado Ryan. Y hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en el siguiente. Adiós.